Hola niños y niñas de segundo grado, espero se encuentren muy bien tomando todas las medidas de bioseguridad recomendadas y sobre todo quedándose en sus casas. Este día les hablaré un poco sobre las actividades productivas y reproductivas de la población, donde vamos a desarrollar el área de Ciencias Sociales Segundo Grado. Les saluda la docente Silvio Ochoa. Como expectativa de logro tenemos, identifican los principales recursos que permiten el desarrollo sostenible de las diferentes actividades que se realizan en el municipio y departamento. Y comenzamos con una interrogante. ¿Qué es la actividad productiva? Quiero que piensen y que me digan qué son las actividades productivas. ¡Muy bien! Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos, tales como la materia prima, los recursos naturales, entre otros. También podemos decir que son aquellos que generan algún tipo de beneficio monetario a través de la producción de un bien o un servicio, tales como la alimentación, el vestuario y la energía. Estas actividades se dividen en dos. Se dividen en actividades remumeradas, o sea, cuando reciben pago de dinero por un trabajo y las actividades no remumeradas, cuando no implican un pago de dinero, por ejemplo, un voluntariado. También tenemos las principales actividades productivas de la población. Entre ellas tenemos la agricultura. En la agricultura tenemos el cultivo del cacao, el cultivo de la caña de azúcar, el cultivo del tabaco y sobre todo el cultivo del café. También tenemos lo que es la ganadería. En la ganadería tenemos la crianza del ganado vacuno, el porcino, el caballar y el caprino. También vamos a ver con la siguiente interrogante. ¿Qué son las actividades reproductivas? Bueno, bien, ya sabemos que es una actividad productiva. Ahora vamos con las actividades reproductivas. Vamos a ver. Muy bien, son aquellas actividades o tareas imprescindibles o necesarias para el mantenimiento de las personas, pero que, sin embargo, no son contabilizadas entre las actividades productivas. ¿Por qué no son contabilizadas? Porque son las tareas domésticas en el hogar propio y que generalmente se excluyen de las actividades económicas, por considerar que no generan un beneficio monetario. Sin embargo, estas actividades son igual de importantes y necesarias para la reproducción humana y el desarrollo de nuestro país. Entonces, vamos a ver cuál será la diferencia entre las actividades productivas y las actividades reproductivas. Observemos las imágenes y pensemos cuál será la diferencia entre estas dos actividades. Vamos a ver. Vamos a ver. Se considera como actividades productivas a la producción de bienes y servicios, o sea, la agricultura, el cultivo, la ganadería, entre otros. Y las actividades reproductivas tienen como objetivo ocuparse del cuidado del hogar y la familia, es decir, el trabajo doméstico. Incluye las atenciones y el cuidado necesario para el sostenimiento de la vida y la supervivencia humana, como puede ser la preparación de alimentos, el cuidado físico, sanitario, la educación y el apoyo afectivo y psicológico para cada uno de los miembros de la familia. Ahora, vamos a enlistar algunas de las actividades principales productivas de nuestro departamento. En este caso, vamos a mencionar las actividades productivas del departamento de Santa Bárbara. Entre ellas tenemos el cultivo del café, la agricultura, la ganadería y las artesanías de palma y de junco. También aquí podemos ver la crianza de ganado vacuno, equino, porcino, caprino y aves de corral. También se da el turismo, la minería, el cultivo de caña de azúcar, de banano, de plátano, de frijol, cítricos, el tabaco y el maíz. Estas son algunas de las actividades principales productivas de nuestro departamento de Santa Bárbara. ¿Cuál será la importancia de las actividades productivas? Vamos a ver, después que ya hemos escuchado cuáles son las actividades productivas, cuáles son las actividades reproductivas, quiero que me digan cuál es la importancia de estas actividades productivas. Vamos a ver. Si observamos la imagen, entenderemos que nos ayudan a obtener los recursos y alimentos que necesitamos para poder vivir. También sirven para generar trabajos y contribuir a la economía de nuestro país. Muy bien, mis niños, quiero que observen la siguiente imagen que observamos. Observamos el mapa de nuestro país. Y aquí observamos todas las actividades y los recursos que se dan en cada uno de los departamentos de nuestro país. Aquí podemos observar el departamento de Santa Bárbara. Muy bien. Atlántida o Lancho, entre otros. Acá tenemos los 18 departamentos y podemos observar las actividades y los recursos de cada uno de ellos. Muy bien, mis niños, como sé que me prestaron mucha atención, ahora vamos a ver. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos. Vamos a ver. Quiero que en su cuaderno me representen con dibujos o peguen ilustraciones relacionadas con las diferentes actividades productivas de su departamento. Y describan debajo de cada uno de ellos qué actividades realizan. Vamos a ver. Muy bien, mis niños, gracias por toda su atención. Gracias. Gracias. Gracias.